El cruce de migrantes por la selva del Darién en Panamá ha disminuido este año, pero está lejos de desaparecer. ¿Cómo fue esa travesía por el Darién? Bueno, una experiencia que no se le deseó a nadie. Para conocer de cerca el peligro que representa, sobrevolamos el llamado Tapón del Darién, en compañía del ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Abrego, y fuimos testigos de lo imponente que es esta jungla. Justo ahora estamos recorriendo el corazón del Darién, la famosa y peligrosa selva de Panamá, por donde cruzan miles de migrantes. Aquí estuvimos frente a frente con la inmensidad de sus montañas, la profundidad de las cañadas y los peligrosos ríos y arroyos que con frecuencia les arrebatan la vida. Desde el aire pudimos ver a decenas de migrantes caminando por estos mortales senderos, desafiando la peligrosa ruta. Allá hay migrantes, allá hay migrantes abajo, allá están los migrantes abajo, mira, en esa parte del río, ahí se ven personas que están cruzando. Esta es la parte más alta, la parte más riesgosa. Es acá por donde muchos de ellos han dejado su vida. También fuimos testigos de las montañas de basura que dejan a su paso y que han contaminado la selva. Y seguimos el río por donde los sacan en balsas a los centros de apoyo que tiene Panamá. La llegada de migrantes sigue siendo considerable, nos dijo Abrego. Esto no para. O sea, hoy, aquí en este instante, hoy en la mañana, llegaron 600 personas en bote. En la travesía muchos dejan la vida. El gobierno de Panamá solo contabiliza los cuerpos de los que logran recuperar. Contabilizado este año, que podamos decir contabilizado porque hemos encontrado el cuerpo, hay alrededor de 45 personas ya fallecidas este año. Las Jalblancas, a la salida de la selva, es el mayor centro de apoyo que tiene el gobierno panameño. Ahí los alimentan, descansan y los sacan en autobuses hasta Costa Rica. Aquí conocimos a un grupo de 15 venezolanos que viajaron juntos. Estaban horrorizados por lo que vieron y vivieron en la selva. Roban, secuestran a los niños, violan. Violaron a una niña de 13 años en esa selva. Eso es horrible. En el Darien, Panamá, Pedro Ultreeras, Univisión.